Y el primero de mayo es un día muy especial para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, pero también es un día muy especial para lo que significa el trabajo como un eje central, organizador, social, como es para el peronismo lo que es el labor, el labor de cada uno y cada una de los que hoy están aquí disfrutando y también los que están hoy que no pueden venir porque están trabajando. El trabajo es sin ninguna duda uno de los ejes fundamentales en lo que el peronismo se basa en las políticas, en las decisiones, en lo que queremos nosotros para nuestro pueblo, el trabajo es lo que dignifica a cada una de las familias, a las personas. Entonces esto sin ninguna duda para nosotros es un día de celebración. Y qué mejor marco que este dentro de las organizaciones que tenemos con el Partido Justicialista al frente de todos, la CGT local, regional, que también está llevando adelante este marco maravilloso para poder darle esta celebración que merecemos cada uno y cada una de los trabajadores del Partido de la Costa. Este festejo es especial porque esta vez se ve todos unidos, organizaciones, sindicatos, la municipalidad, que es un reflejo del trabajo. Sin ninguna duda porque lo que nosotros buscamos es todo el tiempo trabajar en conjunto, unidos, como bien lo decís vos, para poder llegar adelante con todos los objetivos que tenemos previstos para que estas situaciones difíciles que estamos atravesando a través de lo que es el país y estas crisis y momentos difíciles, se sale por arriba, se sale trabajando juntos, llevando adelante esta dignificación a cada familia, dándole el valor que se merece al trabajador y a la trabajadora, pudiendo potenciar cada uno de los roles que cumple cada uno en sus funciones. Digo, esto me parece que es importante y esto lo da este marco del trabajo, ¿no? Y este día, como vuelvo a decirlo, es sin duda un día de celebración. ¿Para qué? Para poder identificar esto, darlo a conocer, dar a conocer todo lo que vamos llevando adelante y que unidos vamos a salir juntos de este embrollo, de estas situaciones difíciles, porque no hay otra forma. Desde el peronismo lo tenemos bien en claro a esto, ¿no? Que juntos, unidos, es como la forma en que salimos de las situaciones difíciles. ¡Suscríbete al canal!